El Comité de Defensa de los Derechos Indígenas Habitantes de San Miguel del Puerto, apoyados por el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, realizaron una marcha en la ciudad de Oaxaca para exigir solución al conflicto agrario que mantienen con el municipio de Santa María Huatulco. Anunciaron que de no obtener solución a partir del 1 de diciembre, los 1.800 comuneros, acompañados de los más de 3.500 integrantes de la CODEDI, provenientes de nueve municipios de la costa, recuperarán las 22.000 hectáreas que van desde el Cerro Chino en línea recta hasta la Bahía de Cacaluta. También manifestaron su apoyo a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Ahorita lo que exigimos es que aparezcan como vía los 46 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, justicia a los muertos y que el gobierno nos explique qué pasó con los narcofosas, quiénes son. Con imágenes y información de José de Jesús Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. ¡Si salimos a la calle! ¡Si, señor!